El paro del ELN que inició hoy 23 de febrero desde muy temprano tiene seriamente afectado al sector transportador. Las empresas de servicio público intramunicipal están preocupadas por las pérdidas que ya comienzan a reflejarse a causa del paro armado que ha generado parálisis en los despachos a varios destinos como Cúcuta y también la región del Catatumbo. Ya hoy encontramos limitantes a la altura de Sardinata, una volqueta atravesada. Tenemos también información que para la costa atlántica hay un puente que fue toda una explosión, fue dinamitado y eso pues genera aún más pánico en la población y en todo el gremio transportador. En estos momentos la empresa está prestando el servicio de manera programada únicamente para los corredores de Ocaña-Bucaramanga, Ocaña-Barracabermeja, Aguachica, pero también tenemos algunas limitantes y no por el paro sino por algunas condiciones en la vía, un tratocamión que se salió de la ruta y está generando un obstáculo para el tránsito de vehículos livianos y pesados. La situación es crítica para los transportadores, las vías están prácticamente desoladas pues la gente por temor se abstiene de viajar. En estos momentos pues la cooperativa tiene alrededor de 150 vehículos, de los cuales pues únicamente estamos operando alrededor de unos 20 vehículos, sin embargo pues ya se están tomando otras medidas pues debido a que cada vez pues se están limitando por parte de los grupos en poder prestar el servicio. Tenemos noticias también que entre Cúcuta y Bucaramanga también hay algunos, algunas limitantes para transitar y esto pues sigue generando situaciones no favorables para la economía del transporte actualmente en Colombia. El flujo de pasajeros es pequeño y quienes lo hacen es por cuestiones médicas hacia destinos como Bucaramanga. En estos momentos únicamente las personas que estamos transportando son personas de salud que tienen que ir a una cita médica, tienen un compromiso con su salud y a esas personas le estamos prestando el servicio. La persona que va a ir a visitar familiares, que va a tener algún tema de vacaciones, pues no lo va a hacer porque las condiciones no están dadas para viajar y asumir ese riesgo. Permanentemente las directivas de las empresas de transporte intermunicipal se están reuniendo para analizar las condiciones y el estado de las vías. Actualmente se están vendiendo tiquetes hacia algunos destinos, pero de agudizarse la situación el gremio paralizará actividades hasta tanto no haya garantías de seguridad.